Las cosas son tristes, son difíciles. Alex sigue en Nueva York, que es el epicentro de Estados Unidos, uno de los epicentros del mundo. Pero él está bien, dice, y tiene precauciones. Confiemos en que todo marche. Entonces he vuelto a estar aquí sola, en casa, y me escribe probablemente también Vera. Parece que las cosas están muy bien y está contenta, sí, está contenta. Yo me alegro muchísimo y hay que seguir adelante. Esto va para largo, hoy es día 11 de abril, no hay indicación de que esto mejore en por lo menos un mes más. Estoy enseñando de manera remota, utilizando la plataforma Teams de Microsoft, y he dado ya mis exámenes de manera oral. Así que seguimos adelante, intentando equilibrar la ansiedad y la tristeza con la necesidad de seguir haciendo cosas. Pues muy bien. ¡Hasta pronto!